Hola amigos, bienvenidos un día más aquí a nuestro canal Estrellita Creativa. En el día de hoy les traigo este precioso proyecto. Es nuestro ratón navideño vendedor de algodón de azúcar. Así que anímense a hacer este precioso proyecto. Si deseas adquirir el kit, aquí lo puedes conseguir en Estrellita Creativa. Comunícate a nuestro WhatsApp. Y si deseas adquirir los moldes, también los tenemos disponibles aquí en Estrellita Creativa. En nuestro kit van a encontrar todas las estrellitas cortadas y listas para que elaboren este hermoso proyecto. También encuentran la estructura en madera, todos los accesorios. Te llegan también las partes del carro listas en el mismo material que nosotros lo elaboramos para que ustedes lo hagan. Les llegan las luces, les llega el paquete de moldes. Y algo muy importante, Estrellita Creativa les cubre el envío de este hermoso proyecto. Y ahora sí, vamos a empezar. Vamos a empezar con el cuerpo. Vamos a cortar dos partes como estas. Y lo que yo hago es cerrar estas pinzas. En ambas partes vamos a cerrar la pinza. Ya terminando de coser aquí las dos pinzas, entonces venimos y cogemos la base. Esta es la base. Entonces aquí esta base tiene una terminación, como en esquinita, miren hasta acá. Entonces yo vengo y agarro aquí esta puntita y esta es la que voy a fijar acá, aquí en la pinza del cuerpo. Y cojo la otra parte del cuerpo, también cojo aquí la pinza y vengo y tomo acá la medida. Podemos tomar aquí la medida y la vamos a fijar acá también. Y ahora lo que hago es venir y cosemos desde aquí hasta acá. Y lo mismo en esta parte, también vamos a coser desde aquí hasta acá. Aquí ya terminamos de coser una parte de la base, miren. Ahí está lista. Miren que acá esta parte nos tiene que dar acá, ¿sí ven? Y ahora lo que hacemos es coger esta otra parte, que es la parte más larga de la base. Y lo mismo, la vamos a coser desde aquí hasta acá y desde aquí hasta acá. Ya teniendo terminada aquí la costura de la base, miren. Entonces lo colocamos así y lo que vamos a hacer ahorita es que vamos a coser desde acá, desde la parte del cuello, todo alrededor hasta acá, hasta donde da la puntada. Y lo mismo hacemos acá, desde acá todo hasta acá, donde está la puntada. Ya terminamos de coser el cuerpo, ya nos quedó listo de aquí a acá y de aquí a acá, miren. Entonces ahora vamos a trabajar los brazos. Para cada brazo yo corto dos y las vamos a acomodar así, derecho con derecho. Y lo que hago es coserlas desde aquí, todo alrededor hasta acá. Aquí voy a dejar un huequito porque por ahí vamos a llenar y vamos a voltear. Esto lo hago con ambas y también cojo las piernas, miren. Cortamos dos de cada una, aquí están. Y también las vamos a coser desde aquí, todo el contorno hasta llegar acá. Social Mentor Donato No 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 Gracias por ver el video. Así nos quedan los brazos, miren como les dije, que teníamos que terminar la costura, todo el contorno y dejamos aquí el huequito, miren, ahí está el huequito. Y lo mismo nos quedaron las piernas, ya todas cosiditas, todo el contorno. Ahora vamos a coser la cabeza, esta es la parte de atrás de la cabeza, miren, entonces la colocamos así, derecho con derecho y vamos a coser de aquí hasta acá. Y lo mismo hacemos con esta que es la parte delantera, venimos y la colocamos acá y vamos a coser desde aquí hasta acá. Música Que unimos esta parte con esta, esta costura tiene que llegar con esta y vamos a coser desde aquí hasta acá y lo mismo hacemos acá. Cosemos desde aquí hasta acá. Si ustedes quieren colocar una puntadita aquí para fijar, la pueden colocar. Música Para las orejas yo corto cuatro así como estas, miren, y las vamos a colocar así, derecho con derecho. Vengo y cojo la otra y también la ubico así, derecho con derecho y vengo y cojo una guata también y la ponemos acá. Para cada oreja va una guata y vamos a coser lo mismo desde aquí, todo el contorno de la oreja hasta acá y lo mismo hacemos con esta hasta acá. Cogiendo las tres, la guata y las dos partes blancas. Aquí en esta partecita vamos a dejar abierto, porque por ahí vamos a voltear y vamos a terminar de arreglarlas. Bueno, aquí ya nos quedó lista la cabeza, miren, y también terminamos ya de coser las orejas, mirenlas. Si ve que yo cosí las tres, miren, ahí están bien cosidas. Ahora lo que vamos a trabajar es la colita. Para la colita también cortamos dos así como estas y empezamos a trabajar todo el contorno de la colita, desde aquí, todo alrededor hasta llegar aquí. Por este ladito vamos a dejar abierto, porque por ahí volteamos y vamos a llenar. Música Listo, aquí ya terminamos de coser la cola, miren. Dejamos aquí en esta partecita abierto, por ahí para voltear y llenar. Entonces ahora vamos a empezar a trabajar la cabeza con el cuerpo. Aquí tengo la cabeza, la vamos a voltear al derecho, miren, así, y vengo y cojo aquí este frente, que es la trompa, miren. Nos vamos a guiar acá este frente y vengo y cojo acá el cuerpo. Mire que el cuerpo tiene las dos costuras aquí laterales, entonces lo que yo hago es que lo voy a organizar así, miren, así. Aquí la parte de enfrente, estas costuras vienen a quedar así a los lados, son los laterales. Entonces vengo, organizo así y cojo aquí el centro, miren, acá este centro, y al derecho vengo y cojo aquí la parte de la trompa, aquí esta puntadita que está en el cuello y la vamos a fijar ahí, ahí le voy a poner una puntadita. Música Cojo nuevamente y aquí viene la otra costura, la costura lateral de la cabeza. Vengo y la metemos acá, miren, ahí, y aquí lo que hago es igualarla. Entonces, aquí la costura lateral de la cabeza, la que les decía, vengo y la cojo aquí con esta costura lateral y le ponemos ahí otra puntadita. Cogemos aquí la otra costura, miren, esta costura acá, la otra de la cabeza, la lateral, y vengo y la fijo acá con la otra parte lateral acá. Y vamos a hacer una última costura aquí en el cuello, miren, aquí, miren que aquí está la otra costura de la cabeza, la parte de atrás, ¿no? Entonces, la tengo ahí y esta que es la parte de atrás del cuerpo, la igualo acá y le vamos a fijar aquí la otra puntadita. Música Ya teniéndola ahí fija, entonces lo que hacemos es que empezamos a coser aquí, cosemos una, cosemos dos y cosemos tres partes. Esta cuarta la vamos a dejar abierta porque por ahí vamos a voltear y vamos a llenar. Música 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 Llegamos acá y rematamos, miren que aquí hicimos ya la costura, cosimos una parte, dos, tres, y la cuarta la dejamos abierta. Por ahí volteamos, y por ahí vamos a llenar. Música Música Ya habiéndolo llenado, entonces volteo y vamos a cerrar acá con puntada ciega. Entonces vengo y cojo una puntadita acá. Música 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 Miren, así nos tiene que quedar la puntada. Aquí ya terminamos de coser el cuello, miren como nos quedó. Ya tenemos listo el cuello, ya tenemos listo el cuerpo, entonces vamos ahora sí a trabajar los brazos. Ya los tenemos aquí cosidos, dejamos aquí el huequito, entonces vamos a voltear por ahí y vamos a llenar. Música 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 Cuando ya lo tenga ahí bien lleno, de esta misma manera vamos a llenar el otro, ¿no? Y cuando ya lo tenga aquí bien llenito, entonces lo cerramos con la misma puntada ciega, así como cerramos el cuello, vamos a cerrar esta partecita. Música Y lo llevamos así, cuando llegue acá, remato. Música Ahora vamos a colocar los brazos, entonces cojo el cuerpo y lo colocamos así y vengo y aquí en esta partecita dejamos unos 4 centímetros, 3 centímetros y medio y ahí vamos a colocar el primer brazo. Música Música Y empezamos a fijarlo acá. Una cogiendo el brazo y una cogiendo el cuerpo. Música 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 ¡Gracias! Aquí, cuando llegue aquí, que fue donde iniciamos, ahí vamos a hacer el remate. Vamos a utilizar un palo como este. Este palo tiene 39 centímetros de largo. Y también vamos a utilizar un círculo como este. Este círculo tiene un diámetro de 19 centímetros. Y aquí, pues, el huequito, ¿no? Ahora, lo que voy a hacer es abrir acá esta parte, la parte de acá, donde está más angosto el triángulo. Porque aquí viene otro que es más largo. Entonces, vamos a utilizar acá este. Entonces, vamos a abrir acá. Porque ahí vamos a colocar el palo. Entonces, yo vengo, abro ahí un huequito, me ayudo con el dedo, y vengo y meto acá el palo. Cojo aquí la pierna. Lo primero que voy a hacer es voltear al derecho. Y las vamos a llenar. Entonces, vengo y vamos a surcir aquí todo alrededor. Una, ¿no? Una la vamos a surcir así. Y la otra también, pero ya les digo qué tenemos que hacer con la otra. Cuando ya llegué acá, entonces recojo y voy a rematar. Para la otra, lo que tengo que hacer es que cojo acá la pierna y en esta parte de abajo, si ustedes quieren dejar aquí el huequito abierto, lo pueden dejar abierto, no hay ningún problema. Pero si no, entonces abrimos acá un huequito en esta partecita. ¿Por qué? Porque por ahí tenemos que meter el palo. Y vengo y cojo el palo y lo mandamos acá. Y ahora sí es cuando vamos a coger y vamos a surcir. Pero empezamos con la misma puntada. Y luego hacemos acá un remate fijando bien el palo a la pierna. Aquí ya tenemos el otro pie, la otra pierna lista. Miren, acá por este ladito. Cojo aquí el cuerpo y vamos a fijar la otra pierna. Entonces, esta pierna va a ir levantada, la colocamos acá y la vamos a trabajar lo mismo que trabajamos los brazos. ¡Mira! 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 Cuando llegue aquí donde inicié, empezamos con la segunda y tercera vuelta. Aquí ya fijamos la pierna, miren. Entonces ahora sí vamos a trabajar la otra pierna, esta. Miren, entonces vengo y metemos el palo aquí en el huequito que había abierto. Miren, ahí. Y ahora sí empezamos a trabajarla todo alrededor, lo mismo que fijamos esta. Y aquí ya llegando donde inicié. Empezamos con la segunda y tercera vuelta. Para el pantalón vamos a utilizar, yo estoy utilizando aquí terciopelo. Entonces vamos a cortar dos, así como esta. Y vengo y las coloco derecho con derecho. Vamos a coser desde aquí todo hasta acá. Y lo mismo vamos a hacer acá. Cosemos desde acá hasta acá. Aquí ya lo cosimos. Entonces ahora lo que hago es abrirlo. Y vamos a trabajar desde aquí hasta acá y de aquí hasta acá. Una vez cosado estas dos partes, entonces vengo acá y le vamos a coger aquí un dobladillito sencillito también. Todo alrededor y dejamos aquí un huequito porque por ahí tenemos que meter el caucho. Y aquí en la manga también le vamos a coger un poquito de ruedo. Bueno, aquí ya terminamos de coser el pantalón. Miren, ya lo trabajamos acá, le cogimos ruedito aquí y le cogimos el ruedito aquí en la cintura. Aquí es donde les dije yo que tenemos que dejar el huequito porque por ahí vamos a meter el caucho. Colocamos un ganchito y nos vamos a darle la vuelta acá colocando el caucho. Aquí ya sacamos el caucho, entonces soltamos y aquí lo que hacemos es hacer un nudito. Aquí distribuimos bien el caucho en el pantalón para que nos quede ya listo para colocarlo. Entonces, ahora sí vengo, cojo el ratón y le vamos a poner el pantalón. Aquí a la tabla, a la base, le vamos a colocar un adornito. Entonces, yo vengo y le coloco acá silicona. Yo le voy a colocar acá lentejuela y seguimos poniéndole la silicona a toda la base. Y bajo acá, que me quede bien colocadita. Entonces, le vamos a colocar mi jaré aquí al lado. Todo alrededor hasta llegar acá. Cuando llegue acá, remontamos un poquito. Bueno, y ahora sí, habiéndonos secado ya la base, entonces vamos a fijar el ratón. Jalamos un tricito acá el palito y le vamos a poner colbón madera. Vengo, cojo la base y vamos a colocar el ratón ahí. Miren, así nos tiene que quedar bien a ras. Y lo vamos a dejar ahí que nos seque. Aquí al pie del ratón le vamos a colocar silicona. Lo vamos a bajar. Le bajamos la manguita y ya lo dejamos ahí quieto que nos seque. La colita la cogemos y le vamos a colocar un poquito de relleno. Aquí ya teniendo la colita llena, entonces lo que hago acá es surcir. Vamos a hacer esta puntadita sencillita. Recogemos acá la colita y cerramos. Y vamos recogiendo aquí todos los piquitos que nos quedan. Los recogemos. Y entonces vengo y se la pego en la parte de atrás. Ya teniendo aquí la colita lista, entonces vengo, miren, cuando ustedes cosan el pantalón, le van a dejar aquí una aberturita. Porque por ahí vamos a poner la colita. Entonces vengo y cojo acá silicona y le ponemos a la colita acá. Para la chaqueta vamos a cortar esta parte que viene a ser la parte de adelante. Y cortamos las dos partes que son las de atrás y las vamos a colocar así. Y la otra también la vamos a colocar acá. Y la vamos a coser de aquí hasta acá y de aquí a acá. Ya teniendo aquí cosida esta parte, entonces vengo y vamos a coger acá las mangas, miren. Así, las doblamos así y cojo acá esta partecita y vengo y tomo acá esta parte, acá. Y ponemos ahí una puntadita. Y al otro lado hacemos lo mismo con la otra manga. Y ya teniéndola ahí fija, entonces lo que vamos a hacer es coserla toda esta partecita, miren. Desde aquí hasta acá y aquí por la parte de atrás también. Vamos a coser de aquí hasta acá y así mismo hacemos con esta otra parte. Cerramos acá la manga y aquí también cerramos. Listo, ya habiendo cosido acá la manga, entonces vamos a terminar de coser la chaqueta. Y vamos a coser desde aquí todo hasta acá. Y lo mismo hacemos acá, de aquí a acá y de aquí a acá. Aquí ya terminamos de coser la chaqueta, miren, el busito. Y ahora lo que hago es voltearlo. Lo vamos a voltear y de una vez se lo vamos a colocar a nuestro ratón. Y le vamos a poner aquí una puntadita de silicona para cerrarle. Y ahora vamos a trabajar el gorro. Para el gorro yo corto una tira así como esta. Y la vamos a doblar así. Y vamos a coserla de aquí a acá. Ya aquí lo terminamos de coser, entonces lo que hago es que vengo y lo doblo así. Cojo ahora la parte de arriba del gorro. Este círculo tiene de diámetro 26 centímetros y medio. Lo único que voy a hacer es surcirlo todo el contorno. Empiezo acá por este lado, por el lado motocito que es el revés. Y empiezo a trabajarlo así. Aquí ya terminé de surcir todo el gorro. Entonces vengo y cojo esta parte y la vamos a medir. Entonces vengo y le coloco aquí un remate para fijarlo ahí. Y ahora lo que hago es que lo volteo al derecho. Miren. Y vamos a distribuir muy bien acá las pinzitas. Y lo vamos a meter aquí dentro del gorro. Miren que la parte derecha es la que va a ir aquí por dentro. Y aquí lo que hago es cogerle una puntadita. Y vengo y lo abro así para igualarlo bien. Y le ponemos otra puntadita acá. Es como para fijarlo ahí y que no se nos vaya a correr. Y ahora lo que hago es empezar a coserlo aquí todo alrededor. Cogiendo una, dos y la tercera que es la parte ya del gorro. Música Aquí ya terminamos de hacer el gorro. Música Ahora vamos a trabajar las orejas. Ya las tenemos aquí cocidas. Música Música Vamos a recoger acá. Música Música Puntadita sencilla. Aquí cogemos las tres partes de la oreja. Una, la guata y la otra parte. Música Cuando llegue aquí, entonces lo que hago es recogerla. Música Y le ponemos una puntadita. Música Y acá rematamos. Así como cerré esta, vamos a cerrar la otra oreja. Música Para la nariz, entonces lo primero que vamos a hacer es Aquí cortamos con cuidadito. Música Entonces vengo y la vamos a pasar acá. Música Ya teniéndola acá, entonces vengo y la subo nuevamente acá. Vamos a pasarla dos veces. Música 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 Y ya teniendo ahí esa parte hecha, entonces vengo y la voy a sacar acá. Música Música Vuelvo otra vez acá y le hacemos otra pasadita acá. Música Música Saco trompita y ahí ya me quedó la boca. Música Entonces aquí lo que hago es que voy a rematar. Música Y ahora cojo la nariz, le ponemos silicona. Música Y vengo y se la coloco ahí en el huequito. Música Música Esta puntita de la nariz tiene que quedar hacia la puntita de la boca. Música Música En esta puntita de aquí a acá son como unos cuatro centímetros. Música Música Y con una aguja capotera. Música Yo aquí utilizo aguja capotera. Música Y vengo y saco aquí a la misma distancia de aquí a acá. Música Y aquí lo que voy a hacer es hundir. Miren que yo ahí le dejé un nudito, es como para sostenerlo, ahí no se nos va a ver ese nudito porque ahí nos va a quedar el ojo. Jalamos y saco acá. Y aquí lo que hago es jalar para hundir. Meto el ojito, ese es un ojo grande. Y mandamos el otro. Y voy a rematar aquí arriba. Yo a veces remato en la trompa, pero bueno, hoy vamos a rematar aquí arriba porque ahí no se nos va a ver porque ahí va a ir el gorrito. Para las orejas le vamos a poner silicona aquí en esta partecita. Y se la vamos a colocar. Y al otro lado también le colocamos la orejita de esta misma forma. Ahora vamos a colocar el gorro. Entonces cogemos silicona. Cojo el gorro. Miren que esta costura me tiene que quedar hacia la parte de atrás. Y ahora vamos a colocarle aquí el relleno. Y ahora le colocamos silicona aquí en esta partecita. Para hacer los bigotes yo utilicé aquí hilo. Este hilo es de muñequería o pueden utilizar lana, lo que ustedes quieran. Y lo vamos a bañar en silicona o en colbón madera. Esto lo que hace es que nos va a dejar el hilo así recto y durito para poderlo colocar en el bigote. Aquí para colocar los bigotes entonces lo primero que yo voy a hacer es maquillarlo. Miren cómo está el hilo de firme, ¿no? Entonces vengo y cojo aquí la aguja y pasamos. Y aquí en esta parte le voy a poner el primer bigote. Y ahí ya nos ha quedado. Ahorita les digo cómo lo vamos a fijar. Cojo un poquito de silicona. Y vengo y cojo aquí. Y le ponemos acá en la puntita. Y hago lo mismo aquí al otro lado. Y ahorita cuando yo coloque el otro también vamos a hacer lo mismo. Y ahí lo vamos a sostener. Para el delantal entonces vamos a cortar una tira y vamos a cortar un rectángulo. Aquí yo estoy utilizando paño lenci. Vengo con esta tijera de diseño y le vamos a hacer el corte acá. También cojo la tira y le vamos a cortar aquí en las esquinitas. Y ya teniendo la tira ahí lista, entonces vengo, ponemos un poquito de silicona. Para pegar la tira. Yo aquí al delantal, miren, le coloqué otro pedacito de tira acá. Y en esta partecita también la corté con la tijera de diseño. Aquí también le hice un cortecito con tijera de diseño para decorarlo. Esto es como para decorar acá lo que es la parte de la tira. Listo. Ahora sí ya para terminar nuestro ratón le vamos a colocar el delantal. Para el carro vamos a utilizar aquí cartón doble pared, se llama, que es un cartón grueso. Y aquí vamos a trabajar siete partes y lo vamos a empezar a armar. Lo voy a trabajar con silicona líquida. Y vamos a ponerle aquí en esta parte. Y esta partecita, miren, es la que vamos a colocar aquí. Y ahí lo vamos a tener un poquito mientras nos pega. Aquí ya tenemos la primera parte seca, miren, miren así. Quiero que lo vean bien para que se den cuenta cómo lo estoy armando. Y vengo y cojo esta parte y le ponemos también silicona acá. Y le montamos la otra parte de acá. Y también dejamos secar. Escogemos la otra. Le vamos a poner también silicona. En esta parte y en esta parte. Y la ponemos acá. Y dejamos secar. Bueno, ya teniendo acá seca las cuatro partes, entonces vamos a montar la rueda. La rueda va a este lado, miren. Entonces, yo vengo y coloco silicona acá. Y vengo y pongo la rueda. Cuando yo coloque aquí la rueda, miran acá con una regla. Y la van a bajar un poquito que les dé ahí para que les quede igual. Y de esta forma yo voy a pegar la otra rueda. Ahora cojo un palito. De largo tiene 22 y medio. Vengo y le pongo silicona acá. Y le ponemos acá. Y lo colocamos aquí. Ya teniendo el carro bien seco, entonces vengo y cojo la parte de arriba. Y lo mismo. Ponemos silicona aquí en todos los lados. Y le ponemos la parte. Ya si ustedes desean pintarlo, forrarlo, hacerle la decoración que quieran, es a gusto de ustedes. Aquí les queda el carro y ustedes ya lo decoran. Bueno, ya aquí tenemos el carrito pintado. Miren que yo lo pinté aquí con vinilo rojo. Una vez le coloqué la pintura, le apliqué también laca. Laca transparente para que le dé un tonito más fuerte y que nos brille un poquito. Y este millaré se lo vamos a colocar aquí por todo el borde. Miren, todos estos bordes nos tienen que quedar con millaré. Entonces cogemos silicona. Y simplemente empezamos a poner el millaré. Miren. 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 Para las ruedas vamos a empezar a decorarlas desde aquí, desde la parte de abajo. Miren, yo aquí estoy utilizando un millaré diferente y así nos vamos toda la rueda, incluyendo esta también. Miren, para las ruedas del carro yo voy a tomar acá una regla. Y lo que voy a hacer es medir de aquí a acá y tomo el centro. Miren, aquí yo ya tomé el centro. Y vengo y mido también de aquí a acá y tomo el centro. Ya teniendo ahí el centro, entonces vengo y lo que hago es trazar acá una línea y tomamos otra línea acá para hacer las divisiones de las ruedas. Entonces, vengo y tomo acá también y marco. Y aquí también vengo y hago lo mismo. Cojo un botón de estos, miren, aquí está bien lindo. Y lo vamos a decorar. Y aquí lo vamos a amarrar. Si ustedes quieren, antes de poner el botón, pueden colocar el gel y dejar secar. Ya habiendo decorado la rueda, la vamos a dejar secar. Entonces, para los algodones yo voy a utilizar de estos palitos. Estos son palitos de pincho y simplemente los divido por la mitad. Cinco palitos de pincho. Ya si ustedes quieren colocarle más, ya eso es decisión de cada uno. Y vamos a utilizar algodón de color. Estos algodones vienen así enrolladitos. Entonces, aquí lo que hacemos es buscar y soltamos. Y de estos rollitos de algodón vamos a utilizar por el momento tres. Entonces, ponemos silicona aquí al palito y vengo y vamos a ir enrollando aquí el algodón. A medida que yo voy enrollando, debo poner una gotica de silicona. Y empezamos. Vengo y cojo la otra, mire, el otro algodón. Y lo mismo. Y aquí le ponemos la otra parte. Y aquí yo tengo esta coquita. Las personitas que adquieran el kit, les va a llegar la coquita. Les va a llegar todo el material completo para que elaboren este proyecto tan hermoso. Y vamos a colocar silicona aquí alrededor. Y lo que vamos a hacer acá es poner ya el algodón. Y aquí podemos ponerle otro poquito. Voy a mostrarle los algodones que yo hice. Y para terminar de decorar el carro, entonces vamos a ponerle estas lucecitas. Entonces, lo mismo. Empezamos a trabajarlas aquí con silicona. Y aquí podemos ponerle un poco de agua. Y aquí podemos ponerle un poco de agua. Miren, aquí se las colocamos todas alrededor Aquí en una esquinita le colocamos el motorcito Cogemos los botones Y le vamos a poner un poquito de silicona Y al otro lado hacemos lo mismo Bueno, ahora aquí en el centro Vamos a colocar la máquina que hace los algodones Aquí ya vamos a decorar con los algodones Entonces yo vengo y cojo silicona caliente Y le ponemos un puntico ahí y otro puntico acá Y ponemos ahí el algodón Y así vamos a colocar acá los que ustedes quieran Yo no voy a colocar sino unos cuatro o unos seis Yo cogí un frasquito que me había quedado Un frasquito desechable, miren Y lo forré, le coloqué mi yaré Y este es el que voy a colocar acá en este lado Para poner los palitos Miren qué belleza de carro Cómo nos está quedando de hermoso Y aquí en la manito le vamos a hacer un huequito Y aquí es donde vamos a meter el algodón Aquí lo que hago es coger un poquito de silicona Aquí y vengo y se lo coloco acá Hundimos un poquito, ahí Entonces cogemos acá otro algodoncito de los mismos Los jalamos y le vamos a poner acá un poquito de silicona Se lo vamos a colocar acá ¿Por qué? Porque él está haciendo ahí el algodón Y bueno amigos esto ha sido todo por hoy No olvides darle a nuestro canal un like Puesto que esto nos ayudaría mucho a nosotros También deja tus comentarios Comparte para que más personitas puedan hacer estos proyectos tan hermosos Toca la campanita para que te lleguen nuestras nuevas notificaciones Y nos veremos la próxima semana con un nuevo video Chao, chao